Por ejemplo, si tú pides, si tú rocias agua bendita en tu casa, ojalá lo hiciéramos todos los días, si tú rocias agua bendita en tu casa, puedes decir, Señor, en este momento que estoy rociando agua bendita en la casa, que toda casa sea bendita. Que toda casa del mundo entero es que a Dios no hay que pedirle como de a poco, como te dijera, como limitarlo. A Dios hay que pedirle como Dios que es. Para Él no hay nada imposible. Y hay que pedirle con toda fe y con todo amor. Señor, puedes, por ejemplo, rociar agua bendita en tu calle. Señor, en este momento que estoy rociando agua en esta calle, agua bendita en esta calle, que sean benditas todas las calles de todo el mundo. O un camino, por ejemplo. De igual manera, si la esposa quiere que su esposo cambie, y la pobre mujer siempre que va a orar, dice, Señor, te pido por mi esposo que es un borracho. Y al final puede ser que ese esposo se salve, pero nada más lo salvó a él. Se trata de pedir no solamente por esa persona que toma, sino por todos los alcohólicos. Otro problema grave aquí, que ya aquí en México ya se legalizó el uso de las drogas. O sea, tenemos un gobierno empeñado en legalizar todo lo que no es de Dios, hacerlo legal. O sea, un gobierno que cree que gobierna más que Dios. Un gobierno que siente que está sobre Dios. Un gobierno que está tomando una autoridad que no le pertenece, ¿verdad? Entonces, la droga. Te pido por mi hijo que es drogadicto. Bueno, pide por tu hijo que es drogadicto, pero pide por todos los drogadictos. ¿Sí? Y si todos estamos gritando a Dios lo mismo y con el mismo amor y con un solo corazón, rompiendo barreras entre nosotros, créanme que va a haber grandes conversiones. Por eso es muy importante el siguiente punto, fíjate Alicia. Este, el siguiente punto, el punto número dos es, unir, atar y atarse a Cristo crucificado. ¿Cómo es esta oración? Nosotros mismos, cuerpo, alma, espíritu, sentidos, todo lo vamos a ir a Cristo. De la misma manera, a todo ser humano, vamos a unir a Cristo a los grandes pecadores. Vamos a unirlos a Cristo. Ahorita, voy a hacer una pequeña oración para que sepan cómo es que tenemos que unirnos a Cristo. Como ahora sí que una pequeña práctica, este, vamos a unirnos a Jesús. Oh Jesús, quiero ceñirme a ti, quiero atarme a ti con la misma intensidad con que tú fuiste clavado en la cruz por mí. Ato a ti, amado Cristo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Ato a ti, amado Jesús, mis sentidos. Ato a ti, amado Jesús, mis propósitos, mis proyectos, lo que amo, lo que busco. Me ato a ti, amado Jesús, a la misma cruz, con los mismos clavos y con la misma intensidad con que tú fuiste atado a la cruz por mí. Con esa intensidad me ato yo a ti. Te amo, amado Jesús. Te amo, Cristo hermoso. Te amo, Cristo precioso. Quiero ser tuyo, amado Jesús, completamente tuyo, por siempre y para siempre. Este atarme a ti, Señor, lo hago a nombre propio, a nombre de todos mis hermanos, a nombre de toda la humanidad. Ato a ti, amado Cristo, los grandes pecadores. Ato a tu cruz, los espíritus que les guían. Ato a tu cruz, sus intenciones. Ato a ti, sus proyectos. Ato a ti, su alma, su cuerpo, su espíritu. Ato a ti, amado Cristo. A los grandes pecadores. Los sumo a ti, con esa intensidad, con que tú fuiste unido a la cruz por mí y por ellos. Nos atamos a ti, amado Jesús. Para que nuestra alma no se pierda. Oh, papá santo, papá hermoso, no permitas, papito lindo, que me pierda. No permitas, oh papá, que me aparte de ti. ¿Qué sería de mí, oh padre, perderme para siempre? No quiero perderme, padre. Y tampoco quiero, que mi hermano se pierda. Por eso hoy, con la fuerza del Espíritu Santo, nos atamos, nos atamos a ti. Y suplicamos, nuestra salvación, la felicidad eterna. Amén, amén, amén. Padre, amén, hermosa oración. Bueno, aquí otro comentario de María del Carmen del Perú, nos dice lo siguiente. ¿Cuándo apareció esta noticia desde México? Créenme que estuve orando toda la noche con la justa, dormí y a la cinco la mañana estaba que rezaba por los hermanos de México. Hasta ahora sigo rezando con muchos hermanos, claro, por los hermanos que más necesitan. Y el Padre, como confirma, las reacciones de los que oramos, porque así lo sentimos. También nos dice por aquí, Fernando, nos escribe, dice, perdón, Connie, gracias, radiosiervos misioneros, por ser conducto y reflejo del amor de Dios Todopoderoso. A través de este medio de comunicación, como extensión de los corazones de Jesús y de María, Dios los colme de bendiciones a todos los suyos. Coni, desde la Ciudad de México, nos manda este mensaje, Padre. En verdad, Padre, estoy conmocionada, estoy emocionada, estoy muy agradecida con Dios, porque en este momento en el que más necesita la oración, el mundo entero, la oración de intercesión, que es la más área, pues están enlazados otros países. Y bueno, yo creo que ellos y nosotros, todos juntos, un solo corazón, como usted dice, como lo ha dicho en la Red Mundial de Oración, y todos unidos, podremos lograr que, bueno, muchos corazones se conviertan a Dios. Continuamos, Padre, le dejo con el micrófono para ir a los comentarios aquí en radiosiervosmisioneros.net. Adelante, Padre. Ahora, el tercer punto es sobre la Eucaristía. A mí me llama mucho la atención, como medida inmediata, suspensión de misas, y si vas a comulgar, recibe la comunión en la mano. Bueno, hemos orado, he investigado sobre lo que la Virgen ha dicho sobre esto, y está muy claro el mensaje, ¿verdad? Es verdad, hay que obedecer a nuestras autoridades, ¿verdad? Bueno, sí conviene que se suspenda el rito de la paz, sí, sí conviene que se suspenda. Pero también es verdad, algo muy importante. Si se dice, bueno, que se reciba la comunión, que se reciba la comunión en la mano, porque si se da en la boca se puede uno contagiar, se puede decir así. Este, entonces, pues mira, cuando se trae la comunión en la mano, este, se toca a la persona de todas maneras, ni modo que aviente la forma consagrada para que la cachen, ¿no? O sea, no se puede, no se puede. Regularmente se toca la mano. Ahora, cuando la persona está contagiada, la mano misma ya tiene el virus, ¿sí? Este, ahora, la mano se puede contagiar más fácil, porque llegas a la banca, a lo mejor donde te tomas ya está, ya está ahí lo del virus, a lo mejor la escalera, a lo mejor. O sea, yo veo que es una, que es una, una contradicción eso. Por ejemplo, este, alguien que al estornudar, ¿verdad? Se puso la mano en la boca y tocaste la escalera, tocaste la banca de la iglesia, tocaste, bueno, el metro, imagínate, ¿por qué no suspenden el metro? Siendo que el metro es un amontonadero de gente ahí, ¿verdad? Y todo el mundo tomando los tubos del metro, los asientos del metro.